Buenos días con todos. Para comunicarles que ya está disponible la plataforma de consulta del Bono Familiar Universal. Bien, les explico, el MIDI ya dejó su comunicado a través de su cuenta de Facebook, haciendo referencia que ya está disponible. Aquí está el link, bonouniversalfamiliar.pe. Bien, lo que hace recordar es que existen cuatro modalidades de cobro a través de depósitos en el Banco de la Nación, banca celular del Banco de la Nación, aplicativo Tunky, giro de ventanilla y dinero en efectivo a través de empresas de transporte de valores. Bien, lo que también nos hace recordar es que en caso de que ustedes no estén en esta lista del Bono Familiar Universal, van a poder ingresar a través de la plataforma del Registro Nacional de Hogares, www.registronacionaldehogares.pe de RENIEC, para que puedan validar, complementar o actualizar su información. Aquí primero vamos a empezar con esta consulta y luego ya les voy a explicar cómo llenar, en caso no hayan salido beneficiados, para que se inscriban a este bono. Aquí colocan su DNI y aquí la fecha de emisión de su DNI. Aquí no soy un robot y aquí consultar. En este caso esta persona no ha salido beneficiada, pero si tú cumples con los requisitos, podrás acceder al Bono Universal ingresando a este enlace. Eso yo lo voy a explicar en otro video, no se preocupen. Básicamente este video era para darles a conocer que ya está disponible la plataforma y puedan consultar. Bien, entonces conmigo será hasta un próximo video. Cuídense mucho.